Autoridades locales iniciarán toda una serie de actividades para recuperar el espacio público de la ciudad que ha sido invadido por vendedores informales ante esto carlos alberto rojas secretario de seguridad y justicia de cali mencionó que se realizarán varias acciones que impactará a los sitios más críticos de la capital vallecaucana nos venimos con una enorme estrategia de recuperación del espacio público en la ciudad es una tarea muy sensible para los caleños es un pedido que nos hacen al diario y nuestras secretarías están en la etapa de alistamiento porque nuestro trabajo va a ser digamos de alto impacto para una ciudad que nos reclama recuperar sentido de pertenencia legitimidad institucionalidad y el espacio público es vital precisamente para hacer sentir ese esa idea de ser ciudadano caleño ser ciudadano colombiano por su parte el subsecretario de inspección vigilancia y control jimmy dranguet señaló que este próximo viernes 21 de febrero se llevará a cabo la primera acción en intervenciones que se realizarán día de por medio la agenda es es una agenda muy exigente vamos a trabajar todas las semanas ya este viernes en la madrugada arrancamos pero va a ser un tema de día de por medio vamos a estar saliendo a hacer los operativos hemos identificado espacios direcciones no vamos a dar en este momento toda vez que le queremos decir a ese a ese vendedor informar que si tienes objetos en el espacio público pues que los vaya quitando que lo vaya retirando porque si llegamos al punto y no hay ningún responsable lo vamos a retirar lo vamos a incautar porque lo vamos a considerar elementos abandonados en el espacio público finalmente las zonas más críticas de utilización indebida del espacio público se registran en las comunas 2 3 5 15 y 16 principalmente en el centro y oriente de cali y aquellos que sean sorprendidos por las autoridades recibirán una sanción económica impuesta por el inspector de policía de la comuna cuyo valor supera los 900 mil pesos